Bien amigos, seguimos con más información, esto es la central de noticias del canal del Congreso. Y luego de la votación realizada en el pleno del Congreso con 66 votos a favor, 52 en contra y 9 abstenciones, el gabinete Cornejo recibió el voto de confianza de las diferentes bancadas. Luego de esta sesión plenaria, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, rindió declaraciones a la prensa. Escuchemos. ¿Usted se encuentra satisfecho o más tranquilo con eso? Yo creo que sí, yo creo que el Perú tiene que estar más tranquilo. Saludamos la reflexión democrática que han hecho varias bancadas y que han permitido que entiendan que primero está el Perú que los interese partidarios. Creo que el Congreso ha demostrado madurez e incluso el debate, el debate que han dado todas las bancadas ha sido alturado, lejos de los escándalos y de los insultos. Podemos discrepar con lo que han dicho y radicalmente muchos de los voceros, pero se han mantenido dentro de los cánones que la democracia lo permite. Creo que el mensaje de destacados peruanos como Javier Pérez de Cuellar, Mario Vargas Llosa, de dirigente de la sociedad civil, ha sido fundamental para que los congresistas puedan reflexionar sobre el enorme daño que se estaba haciendo al Perú. ¿Quién ha aprendido la lección? ¿Qué es lo que ha hecho para saber si el rol de la primera dama va a estar definido? Porque ese fue el origen de toda esta discusión. ¿Cuándo Nadine Heredia se va a saber que va a ser primera dama y cuándo presidente del partido? Bueno, la compatriota Nadine Heredia es presidente del partido. ¿Alguna vez usted le hizo esa pregunta al señor Alan García cuando fue presidente de la República y presidente del partido aprista? No, perdón, era peor, porque era el presidente de la República que sí maneja fondos públicos, que era presidente del partido. Lo mismo sucedió con el señor Alejandro Toledo, presidente de su partido y presidente de la República. El presidente Ollanta el primer año fue presidente del partido y presidente de la República. Es decir, no son cargos que se contrapongan. Lo que sí es clarísimo es que ella no es funcionaria pública, que no es parte del Ejecutivo. Eso hoy día lo ha aclarado en extremis el ministro Cornejo, presidente del Consejo de Ministros. Así que está clarísimo. Ella cumple su función de dirigente de política, presidente del partido nacionalista, líder de nuestro partido, que coordina con la bancada y obviamente distinta función a la del Ejecutivo. ¿Qué va a ser diferente de lo que era el rol de la señora Ana Viguería de la que va a ser ahora? Es decir, ¿cómo vamos a notar ese rol? Ella cumple su rol constitucional. Ella es dirigente de un partido y tiene libertad absoluta de expresión. Yo creo que siempre supo separar el Ejecutivo, la función de primera dama, de presidenta del partido con la función del Ejecutivo, que es total y absolutamente distinta. Que haya habido percepciones que creo, sí, y entiendo, tienen que aclararse y tienen que explicarse mejor a la población. ¿Una muestra concreta no sería si inscribir la generación de la primera dama como presidente del partido en el hogar del partido de la avenida Ejecutivo? No, bueno, el que hace política habla donde esté. ¿Entonces no se puede opinar sobre el tema del Ejecutivo? Es más, a ver, es más, ¿acaso el secretario general del partido de la avenida Ejecutivo no opina sobre el tema del Ejecutivo? Es cosa distinta hacer parte y hablar en nombre del Ejecutivo. Eso no debe hacerse nunca y eso no lo ha hecho. Estábamos escuchando las declaraciones del presidente del Congreso, Freddy Atarolá, a su salida luego de esta sesión plenaria que se dio a las 4 y 30 de la tarde aproximadamente, en el hemiciclo principal del Parlamento. Vamos a programación ahora.